750 gramos de naranja amarga, litro, 750 de agua y kilo y medio de azúcar. Lava bien las naranjas, le quitas con un cuchillo bien afilado la puntita, las cortas por la mitad, las exprimes y le sacas todas las semillas que no vas a botar. Las metes en una bolsita de tela o en un trapito amarrado con pavilo. Todo eso lo pones a macerar por 24 horas junto con el agua. A las 24 horas lo retiras, lo pones en una olla y lo pones a hervir por una hora. Después que hierve por una hora, le sacas el atado con los huesitos y le metes el azúcar y lo pones a hervir por unos 45 minutos. Después ya tienes ahí la mermelada. Si no te queda lo suficientemente espesa, sería bueno que consiguieras pectina. Y en cuanto a los tarros, tienes que hervirlos, ¿oíste? Tienes que hervirlos, porque bueno, yo por lo menos uso tarros reciclados. Eso, esa es la mermelada de naranja amarga que yo hago. Un beso.